La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos. Frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Dacu, tu supermercado de confianza. Y en Calle Antolín de Soria, número 3, frente a Parque de Santa Clara. Estamos en un momento decisivo, en una encrucijada entre dos futuros. Bienvenidos al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico desde 109 euros al mes con tres años de mantenimiento. Entra en Fiat.es Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Muy buenas y bienvenidos un día más a este espacio de Soria TV dedicado a conocer comercio de la provincia. Que ya saben cómo se conoce, conoce tu empresa en 7 minutos. En el día de hoy le toca el turno a Begoña Andrés, que es empresaria de la peluquería Hey Revolution. Muy buenas, gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Begoña, cuéntanos, ¿cuándo nace esta empresa? ¿Cómo te adentras tú en el mundo de la peluquería? Bueno, es una larga historia, pero bueno, empecé el 27 de febrero del año pasado y fue gracias a mi exjefa Silvia, que está con vosotros ahora, que he decidido dejarla y decidí quedármela yo. ¿Y cómo fue esa aventura de meterte en el mundo del empresario? Bueno, no estuvo mal. A ver, han hecho muchos años ya y entonces no hubo problema. Lo que pasa es que nos pilló la pandemia, claro. Claro, ha sido difícil, pero como decía, llevas muchos años dedicándote a esto de la peluquería, ¿no? ¿Cuántos años más o menos? Pues 19 añitos voy a hacer ya. 19 años de profesionalidad. Sí, desde que empecé, sí. Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se suele hacer ahora? ¿Qué es estilo? ¿Qué es colores? Bueno, pues ahora se lleva mucho a traer las medias melenas y se empiezan a llevar a traer los flequillos. Luego en tema colores es muy personal, cada uno te viene con su idea y bueno, hacemos un poco lo que nos demandan. Asesoramos también un poquito y bueno, nos ponemos ahí al día. Como decías, se llevan las medias melenas. ¿Quién marca realmente las tendencias? Pues los famosos. Las redes sociales con los famosos, eso al final la gente va, pues quiero el pelo como tal. Claro. Y mucho, mucho acceso. Regoña, ¿cuánta gente te ha llegado con una foto en el móvil hoy? Me gustaría hacerme eso. Muchísima gente, cada vez más. Cada vez más. Cada vez más, sí. Quiero hacerme estas mechas o quiero hacerme este corte. Muchísima gente. Imagino que también eso os obliga a todos vosotros, a los profesionales, a estar en continua formación y no sé si hacéis cursos de coloración, de corte. Siempre, siempre estamos en corte. A ver, al final ahora son cursos online, pero bueno, también a veces yo he tenido curso en el salón que han venido el propio técnico. Y bueno, al final tienes que estar todo el día, siempre renovando porque al final la gente si no se queda estancada. Y hablabas de los flequillos, pero no a todo el mundo le quedan bien los flequillos. El flequillo realmente. Por eso. Y cuando viene alguien, te pide consejo, imagino, tú le dices, pues mira, un flequillo más corto, más perfil. Sí, intentamos asesorar, asesoramos. Al final no a todo el mundo le queda una melena larga o una melena corta o un flequillo recto. O sea, esto al final es un poco según el tipo de perfil de persona y la cara y luego a lo que tengas. Claro, y también la confianza que los clientes depositan en todos vosotros. Sí, al final esto, tienes gente de todo. Es un constante, hay gente nueva, siempre tienes gente nueva, ven tus trabajos, al final es todo, según van viendo ellos, los trabajos que tú haces, la gente va viniendo. Las redes sociales están jugando hoy en día un papel muy importante en nuestra sociedad. Mucho. ¿Vosotros colgáis también los resultados en vuestras redes sociales? Sí, normalmente suelo hacer, colgar todas las semanas, cuelgo algo, siempre, un par de trabajos o tres, lo que pasa que muchas veces es que no me nos da tiempo ni hacer fotos. Entonces colgamos lo que podemos. Bueno, pero eso hace una idea a la gente de saber cómo trabajáis, los resultados, qué quedan. Sí, la gente lo ve y dice, ah, pues me vemos todo esto que viene en Facebook o Instagram. Y al final la gente se decide. Begoña, ¿cómo son vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda...? Pues en Instagram es Nubaje Revolución, Bego. Y luego en Facebook lo mismo, Nubaje Revolución, Begoña Andrés. Y ya aparece. Y aparece, sí, sí, sí. Y ahí estamos. En calle Fray Tomás de Berlanga, número uno bajo. Y para todo el mundo. Encantado de atendero. Eso es. Eso es. Begoña, otra preguntita. Porque ahora con el tema de la pandemia se han anulado muchísimos eventos en los que recurriamos a una peluquería pues para hacernos unos peinados más especiales. ¿Cómo se está llevando esto ahora también las peluquerías? Bueno, el año pasado fue un año un poco duro. En ese aspecto no hubo nada, prácticamente, a una comunión y tal. Pero este año, por ejemplo, ya se está viendo mucho más movimiento. ¿Y cuáles son los preferidos de las clientas? Bueno, este año comuniones muchas. Bodas de momento están en el aire todavía. ¿Y los peinados qué se suelen hacer? Los peinados cada vez la gente tira por lo más natural. Se traen muchas ondas a la hora, ¿verdad? Sí, quieren las ondas, no quieren recogidos muy puestos. Ahora mismo es lo que más nos demandan. Es lo que se está llevando ahora. Sí, lo más natural, sí. Bueno, y en coloración, bueno, en este caso soriano-soriana, ¿están atrevidos, están abiertos a esos cambios? ¿O vienen ya, como decías, con su idea expuestando? Vienen así, con las ideas muy claras muchas veces. Raro es la vez que te vienen, hazme lo que quieras en color. En cortes es diferente, pero en lo que es el color, la gente es más... les cuesta más arriesgar. Bueno, coña, tenemos en nuestras manos la revista de los descuentos. En ella aparece, pues, Hay Revolution, la peluquería, la tenemos aquí. Cuéntanos un poco con qué descuento pueden contar todos los clientes que se presenten con esta revista en vuestros salones. Pues es un tratamiento que es anti-encrespamiento, no es alisado. Es para quitar un poco el encrespamiento a la gente que se le bufa mucho el pelo, tal, pues para quitarles un poquito el encrespamiento y darle hidratación. Eso está muy bien, es verdad que está muy de moda también utilizar todos esos tratamientos, pero me gustaría conocer qué variedad presentáis al público. Es que hacemos de todo, en verdad hacemos de todo. Alisado, tengo un alisado orgánico, ondulaciones, es que hacemos de todo. Es que al final no hay nada que digas no hacemos, hacemos de todo. En cualquier caso pueden coger un teléfono y llamar y preguntaros también. Exactamente, sí, llaman al teléfono de la pelu y nada, que pregunten. Siempre asesoramos, preferimos que vayan al salón para verles mejor y tener un trato un poquito más que por teléfono. Pues nada, Begoña, muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieres reseñar algo, tienes ahora mismo la oportunidad de hacerlo. Bueno, pues nada, estamos en la calle Fray Tomás de Berlanga, número uno abajo. El teléfono es 975-214897 y ahí estamos para asesorarnos en lo que queráis. Pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte en esta nueva etapa de empresaria. Muchas gracias.